Hola, soy Hugo Mena, soy Gualecho, o sea, de Gualeguay, soy músico, soy productor, soy docente de música, trabajo en Islas, Telebicuí, hace veintipico de años ya, y también formo parte de Radio Arte, la radio de la coordinación de la modalidad artística del Consejo General de Educación, y hoy me encuentro en este ciclo llamado Contenidos en Red, este es el séptimo episodio, una propuesta del Consejo General de Educación, con la idea de fomentar un encuentro, jordear una charla con músicos, en este caso, con un referente de la cultura entrerriana, Gualegia, entrerriana, y bueno, y Argentina también, me refiero al Juan P. Francisconi. Hola, Juan P. Buen día, querido, un gustazo saludarte, y feliz por esta invitación, realmente me parece muy interesante que la educación y la cultura vayan de la mano, para mí es algo fundamental, y bueno, así que muy contento de poder participar de esta charla, y más aún, con vos que nos conocemos un poquito. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, Juan P., hemos tocado muchísimas veces juntos, bueno, quiero contarles, ya sabemos, pero quiero contarles a toda la audiencia un poquito de tu historia musical, Juan P., de tu biografía, ¿te parece? Pero sí, querido, un placer. Cuando vos quieras, me gustaría, yo empiezo a leer, y cuando vos creas conveniente, paramos ahí y hablas un poquito, porque es riquísima tu historia musical, y bueno, yo extraje algunas partes, y bueno, si crees que falta alguna parte, también la podés mencionar. Bueno, empiezo. Juan P. Franciscoli, Juan Pablo Franciscoli, el Juan P. Musco, cual es yo, compositor y productor entrerriano, es integrante de La Bomba del Tiempo, de Vimea Urabán, de la Orquesta de Música Popular de la UBA, y nació en Equeco, también es músico freelance, graba, realiza el show con distintos artistas en distintas partes del país y fuera también. Grabó con artistas tales como Diego Torres, Abel Pintos, Emanuel Oliver, el Duki, Adriana Varela, David LeBond, Jairo, Mimi, Maura, Kevin Johansson, Bruno, es una enormidad, Juan Pieto. Hago un punto ahí, cortame un poquito de esto. Hiciste un buen punto porque a mí me encanta, si hay algo que he aprendido a disfrutar, a grabar, que está bueno comentarle al público y a toda la gente que nos está escuchando ahora, que tocar en vivo es una cosa y grabar es otra cosa muy distinta. O sea, meterse en un estudio de grabación, pensar el sonido muy detallado para cada canción, para cada artista también, o para cada tema en especial. Así que la verdad, para mí es un alegrón. Y mirá, la vida, los contactos, las cosas que uno ha ido haciendo, me han, viste, llevado de un lugar para otro. Y he tenido, sí, la suerte de que con Abel Pinto grabé tres discos, después con Diego Torre, bueno, David LeBond, unas cosas también muy interesantes que son unos temas de espineta, en uno de sus últimos discos. Bueno, con Jairo grabamos unas cosas, con la Orquesta de la Uva, bueno, después con artistas un montón, muchos artistas como más de ahora, llamémosle en un sentido, y bueno, lindo, son todas experiencias que a mí me encantan y enriquecen un montón lo que uno sigue haciendo, ¿no? Yo, Juampi, te llevo a la escuela primaria, vamos atrás, a los 7, 8. ¿Qué era la música para Juampi y Francisconi en aquellos años? ¿Quién era? ¿Qué lugar ocupaba? ¿Cómo estaba presente? ¿O no estaba? ¿Qué era? Contanos. Qué bueno, qué lindo arrancar por ahí, me gusta tener esos recuerdos. Mirá, te cuento una que nunca he hablado mucho de esto, porque la verdad que no se ha dado la situación. Yo tenía tipo 8 años y cantaba en festivales folclóricos y me acompañaba un señor guitarrista que era de Medrano, de apellido, hoy no recuerdo el nombre, creo que falleció. Y he tocado en... Dime, ya me voy a recordar el nombre, ya me voy a recordar el nombre, amigo mío. Sí, sí, sí. No me sale el nombre. Medrano, nosotros lo conocíamos como Medrano. Un señor que ahora tendría, no sé, mínimo 70 años, capaz un poco menos, un poquito menos. Alfredo Medrano, Alfredo Medrano. Sí, bueno, y muy macanudo él me acompañaba y hice toda esa movida, estudié un poquito de guitarra en su momento, pero después fue como que algo se me diluyó, se fue, no sentí más eso. Y al tiempo, ya como a los 10, 11 años, obviamente que estando acá en Gualeguay, en tierra entrerriana, el carnaval es fuerte. Claro. Y siempre con mis vecinos, compañeros de escuela y todo, armábamos los tarros de dulce de batata o de leche y te armabas ahí la pequeña compasa de bar con las chicas que bailaban y si podíamos enganchar una pluma en el carnaval el fin de semana, podías guardártela y hacías como un escenar. Y bueno, nada, todos esos son los recuerdos que tengo de cuando era chico que están más relacionados a la calle, a la calle, a mi vida cotidiana, más que a la escuela en sí como institución. Bueno, tengo más recuerdos de mi primera música de la calle, te voy a decir. Eso es real desde ese lugar. Sí, hago un puntito acá. Me acuerdo que una vuelta me dijiste, armá un festival en una escuelita de isla, Hugo, pero viene adentro de la isla y yo voy a tocar. Y no quiero plata, quiero esa satisfacción de llegar a ese lugar y estar con esa gente y compartir el momento tan lindo con la música. O sea, eso siempre me acuerdo como me acuerdo de la anécdota cuando estabas tocando Pedro Canoero con Teresa Parodi y la emoción te pudo y te acordaste de tu familia, de tu gualeguay, del chamamé, de sinos. ¿Dónde podemos escuchar la canción? ¿Dónde la podemos encontrar? Porque se escucha en la cantidad de profes que están viendo este programa y de alumnos también y les gustaría oír la canción. Se puede encontrar en YouTube, como Abrazo de Agua y también en Spotify, que está dentro del Spotify de En Boca de Todos Músicos, que es la productora, En Boca de Todos Músicas. Y ahora también la linda noticia es que del Consejo General de Educación lanzaron actividades con el tema. Que de hecho ya hay un link ahí con todas las actividades que posiblemente se pueda postear acá cuando lancemos todo el programa. Y la verdad que están re buenas las actividades, las estuvimos desarrollando ahí con la gente del Consejo, con el área artística. Y la verdad que hay cosas muy interesantes como para, insisto, como para que la gurizada pueda escuchar música que tiene sonoridad entrerriana. Es una canción, como dice Kevin Johansen, desgenerada. Es como no género, pero cuando vos lo escuchás, suena Entre Ríos. Eso es lo que a mí me deja tranquilo, de que realmente va para ese lado. Y la letra tiene todo un abanico de lo que es Entre Ríos. ¿Qué creés que se debería hacer para fomentar en la escuela un poco más el acercamiento entre el alumno, la música, bueno, la cultura en general? Bueno, mira, está buenísimo que podamos hablar de eso porque es un área que a mí me recontra, interesa. Y con muchos amigos que tengo del área, más que nada musical, pero también que le interesa la educación y que son profes y demás, hemos charlado. Y me sucede lo siguiente. Para mí sería muy interesante que, no solamente en el área musical, en todas las áreas artísticas, podamos transmitirle a la gurizada, chicas, chicos, como en principio el amor por la música o cualquier área del arte. Creo que es una charla que nos debemos, tanto la sociedad en general, con todos los actores participantes de esto que estamos hablando. Porque, nada, me parece que no le estamos dando la importancia, me parece, no en todos los casos, no en todos los casos, esto no es genérico, como en cualquier rubro que hay personas que le dedican la vida, hay otra gente que no tanto, pero me parece que tendría que ser más amplio desde la currícula que se arma y demás. Creo que se le tendría que dejar de pensar, y eso que ha mejorado mucho, porque cuando éramos chicos la hora de música era la hora para salir a joder. ¿Te entiendes? En plástica algo similar. Bueno, pasados los años, eso mejoró un montón, eso ha mejorado un montón. Pero sigo pensando que a la gurizada hay que atraerla de otra manera, hay que tratar de incentivarlo con música folclórica de raíz, pero también traerla para estos lados y ver cómo se puede unir esto con esto, y en el medio generar un contenido. Para mí, abrazo de agua, es eso justamente, es esto con esto, y se puede empegar, se puede trabajar. Claro, donde está el radio doble está el cachamarista. Claro, claro. Sí, sí. Y creo que eso es una realidad, y creo que es muy importante ir para esos lugares. Mirá, Hugo, que me interesa mucho decirte esto, y que siempre lo transmito en algunas notas cuando se puede poner uno más filosófico. No me interesa que un alumno se transforme en músico. No me interesa, ni nos debería interesar, que un alumno se transforme en pintor. En absoluto. Yo cuando doy clase no me interesa que nadie se transforme en músico. Lo que me interesa es que la música, la pintura, la literatura, te abra un poquito más la cabeza, un poquito más el corazón, y la carrera que vos elijas, un poquito más ortodoxa, medicina, que te vaya a arquitectura, que te vaya a donde quieras, pero que te permita ser y analizar las cosas de una forma un poquito más blanda, que te permita tener empatía con lo que sucede en la realidad. Me parece que la enseñanza de las artes tendría que ir para ese lado, para la forma de ablandar un poquito el corazón y el pensamiento de las personas. Creo que ahí está la clave de la enseñanza, no que te transformes en pintor ni en músico. Para mí lo menos interesante es que alguien se haga músico. Si sale, está buenísimo, obvio, está descartado. Pero va por otro lado el asunto de la educación formal, para mi gusto, va por otro, tendría que ir por otro carril. Antes de hacerte una pregunta, viste que siempre, bueno, vos que das clase, al principio siempre tenemos como un referente. Después cuando uno está frente al aula, también pasa a ser un referente. Los gurises te ven como músico, como quizás vos no te das ni cuenta y estás generando, estás produciéndole algo hermoso, que seguramente a vos te lo produjeron muchísimos profes, a mí también. Te cuento una cosa que me pasó para hacer la pregunta. En la Escuela 4 de Arroyo Brazó Largo, en Isla de Ibirhuy, yo cuando daba clase los martes, había un alumno, Fabricio Enrique, que en la escuela primaria habla, hoy ya 28 años, y hace poquito me contó lo que pasa que me encanta contarte a vos, porque yo sé que nos va a disparar para cualquier lado de nosotros. me dijo que cuando él era muy tímido, y yo como profe de música nunca me di cuenta que él le apasionaba, ¿viste? Entre, qué sé yo, 20 gurises, y en ese contexto de las escuelas, que estaban los de primer grado, segundo, tercero, vos te escuelas juntas, podés identificar, ¿viste? El gusto de este o... Tal cual. Bueno, la cuestión que dice que cuando el profe Hugo sonaba la campana, que ya son módulos de una hora, digamos, sonaba la campana, creo, él esperaba, miraba que no viera, no lo esté mirando nadie, y se acercaba a la guitarra, porque ahí de ese instrumento salía más... ... Fabricio, tiene como 28 años, y canta, pero quería llegar a esto, dice que él se acercaba a la guitarra, y tocaba la cuarta cuerda, porque era la que más magia, desde... ... ... salía magia, ¿viste? Y yo, sin querer, sin querer fui ese docente que me gustaría que vos me cuentes, y seguramente tuviste muchísimos, que me cuentes de uno de ellos. Sí, 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 lo que contás es, pero de una... creo que ejemplifica perfectamente lo que te digo, por más que ese chico hoy se dedique o no a la música de una manera profesional, o como medio de vida, vos a esa persona le cambiaste la vida. Entonces, creo como desde la música y la educación, en relación a la educación, o el arte en sí, relacionado a la educación, la veo desde ese lugar, desde el lugar que te permite florecer para otros lugares que en tu casa nunca habías visto, ni quizás muchos chicos no tendrían la posibilidad, ¿me entendés? Porque si no tenés el ámbito donde puedas ver o consumir arte, no hay forma de que vos puedas llegar. Así que, ejemplificaste perfecto lo que estaba diciendo. Y a mí, tengo varios profes, dos muy importantes, uno es Horacio López, que es un legendario profesor y maestro de música, más relacionado a la parte de la percusión, que hace muchos trabajos corporales, cosa que yo hoy me he volcado un montón a que mis clases arrancan, todas con desarrollos corporales, porque creo que la música primero está adentro del cuerpo y después se manifiesta en un instrumento. Es decir, siento que es mucho más complejo desarrollar este ritmo y este sentido musical interno, es mucho más complejo que tocar un instrumento. Tocar un instrumento, hasta te puedo llegar a decir que si le ponés un par de horas, los instrumentos generalmente terminás tocando un poquito mejor, un poquito peor, pero la musicalidad como conceptualmente dentro del cuerpo de uno, creo que se trabaja desde un lugar paralelo, cosa que también se podría hacer en las escuelas porque tiene una relación muy íntima entre el cuerpo y el intelecto, pero tremendamente es un laburo pero muy sofisticado. Che, Juanpi, además, bueno, vos además de ser músico, productor, sos también tallerista, ¿qué importancia crees que tiene la música dentro de la educación tanto formal como informal? Y para mí es como te decía, tiene esa cuestión de liberar, de generar nuevos mundos, es un disparador, todas las ramas artísticas son disparadores que permiten a la aburizada volar. A ver, te lo pongo en un ejemplo comparando con otras materias, ¿para qué se da matemática en la escuela? Que uno piensa, dice, yo no lo voy a necesitar, que dice uno porque lo dice, ¿no? Cuando es chico. Y la matemática, más allá, que después te sirva para sacar una cuenta o hacer un cálculo de algo, también la matemática se utiliza como medio de razonamiento. si uno lo escucha a Adrián Paenza, gran referente Paenza, que realmente te cuenta cuentos e historias de lo que es la matemática y te hace comprender cosas increíbles de la rama científica. Bueno, está para eso, para razonar y para aprender a entender y a pensar ciertas cosas de una manera que quizás uno no la tiene de fábrica, llamémosle. Bueno, para mí las ramas artísticas hacen lo mismo, pero te permiten desarrollar la simpatía, el corazoncito y la cabeza. Entonces, desde ahí creo que tiene, tendría que ser mucho más importante las ramas artísticas dentro de lo que es la currícula educativa. No digo que sea fácil, en absoluto, no digo, no soy tan atrevido como para decir que es soplar y hacer botella, pero sí que es una charla que se debe como muy en general y como reestructurar algunas cositas, obviamente. Sí, Juanpi, vos has tocado con esa cantidad de músicas que nombrábamos hoy, de diferentes géneros, totalmente distintos los estilos, el público, totalmente distinto, son como el día y la noche un público con otro. ¿Con qué músico, con qué género lo... ¿qué género crees que edifican más la mayoría de las generaciones nuevas, digamos? ¿Con qué género, qué pensás que le gusta más a la agulizada, digamos, hoy en día, de lo que haces vos o de la música que vos escuchás? mirá, qué buena pregunta que hacés porque me voy a lo general. La agulizada hoy, hoy, si vos salís a la calle, yo hago estos testeos, mirá, no me meto en una casa o en otra, pero voy al supermercado, voy a una plaza donde están pasando música, voy a distintos lugares donde está la mayoría de la gente y te das cuenta que hoy por hoy la agulizada está tomada profundamente por mucho reggaetón, cumbia, todas esas mangas. Digo, el gran general, ¿eh? No estoy hablando de extractos puntual, el general. Y digo, qué loco, porque la verdad que se podría escuchar otra música que está tan linda de nuestras raíces, de otra música que por ahí no es tan de raíz, pero que también está interesante como para escucharla. Pero, ¿qué es lo que pasa? La cuestión comercial está tan metida adentro de todo lo que es el área cultural y está tan metida en el imaginario que si pegamos una canción sos famoso. Esta gran palabra, esta gran palabra, lo digo peyorativamente, porque yo un poco no me gusta, bastante no me gusta, la cuestión del famoso o famosa, me parece que se pone en la misma bolsa un montón de gente que no tiene nada que ver, porque una cosa es ser famoso porque saliste en la tele dos veces por cualquier estupidez y otra cosa es ser un artista, no lo digo por mí, lo digo por otra gente, que ha podido componer una canción o enriquecer la cultura y la sociedad en general en la que vivimos, digo, son cosas totalmente opuestas y lamentablemente la música y el arte en sí también está muy surcada por todo eso, muy incidida por todo eso y me da pena porque a la agonizada si vos le mostrás un montón de canciones de otros rubros, yo ayer mismo estaba escuchando con alumnos música colombiana por ejemplo, folclórica colombiana que la cumbia colombiana tiene su folclore y es de raíz y no es como la música que escuchamos acá sino que es otra de raíz, de raíz afro, ¿viste? y que tiene una riqueza pero rítmica increíble y digo, si uno tuviese la suerte o en la radio pusieran esa música todos los días, también me gustaría esa música. Claro, claro. La música nos entra por repetición que al fin y al cabo el folclore nuestro entra de esa manera porque se repite de generación en generación. Hoy te bombardean desde otros lugares, desde los medios y las compañías discográficas y los grandes medios de comunicación terminan haciéndote escuchar lo que ellos quieren y yo la verdad que no tengo no reniego de ningún género musical porque para mí a mí me gusta toda la música pero absolutamente toda pero si me decís si quiero escuchar reggaetón todo el día con las letras que no tienen que tienen un contenido bastante primario digo, sí, te escucho dos o tres para divertirme de hecho hasta me puedo tocar poner a tocar y he grabado reggaetón he grabado con gente muy reconocida de acá de Argentina de todo este nuevo palo de música como son Wos y el Duque que son dos referentes pendejos pero pero si me da a elegir digo, qué bueno que uno pudiese escuchar un abanico más amplio que no sea una cosa que te den un abanico y vos vas eligiendo vas eligiendo y vas viendo ¿viste? pero bueno son las leyes del mercado y a veces hay que bancarse de eso ¿cómo ves la identidad cultural de Entre Ríos en la actualidad y crees que hay algún referente? ¿cuál? bueno sin duda sin duda sin duda que hay referentes y que la la realidad musical y artística de Entre Ríos tiene una riqueza muy grande yo te puedo nombrar de la gente que uno más va conociendo por afinidad y por gustos y cosas para mí el negro Aguirre músico que vos también conocés es el nuevo el nuevo Linares Cardoso de nuestra de nuestro momento de nuestro momento de este momento ¿no? porque Linares fue un compositor muy rico que presentó como otro tipo de poesía y irrumpió en la escena hace varias décadas atrás y creo que el negro Aguirre tiene esa misma irrupción quizás no con un folclore netamente así de raíz 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 pero es como un desarrollo de ese folclore y me gusta un montonazo después te lo puedo nombrar justamente que hemos trabajado juntos Damián Leme para mí es un compositor pero aparte le encanta trabajar y tiene unas composiciones muy lindas y muy diferentes entonces ahí viste ya tenés si Juan Pizia me ocurre esto entre los para los guitarristas es muy difícil tocar bien chacarera por ejemplo te digo y tocar bien tango tocar bien chamamé y tocar bien milongas digamos a mí me ha pasado de tener que grabar con algún tipo no sé yo Juan Simón Olivera de acá de Galarza que él no estudió en ningún lado guitarrero de como se decía antes de boliche digamos y fui a grabar con él y me puse a tocar milonga y él tocaba con dos dedos y no se toca con toda la mano viste y entonces me pongo a tocar con él y no pude tocar yo y él sabía dos acordes viste ese swing que le dan los guitarristas a cada estilo sucede lo mismo en la percusión hay percusionistas que vos así este toca chamamé como nadie pero este quizás no es tan este bueno en determinado género o un estilo pasa eso también con la percusión ¿no es cierto? sí señor sí sí perfecto lo que preguntás porque hasta hace muy poco tiempo de hecho percusionistas profesionales profesionales que más que nada varios residen en Buenos Aires de los que graban discos y todo varios conocidos amigos por eso puedo hablar con propiedad y te decían Juanpi y el chamamé ¿para qué lado va? porque mucha gente cree mucha gente cree que el chamamé es como la chacarera un dos tres un dos tres un dos tres que sería la chacarera y es justamente todo lo inverso entonces siempre hubo una gran confusión y he escuchado millones de veces por ejemplo en Buenos Aires acompañar chamamé como si fuera chacarera claro claro pero eso eso por suerte gracias gracias a varios artífices como son el chango espacio con su percusionista el chacho Ruiz y Niazú después los hermanos Núñez el mismo Tarragó no varios que utilizan percusionistas que tocan bien y con propiedad el cachito Bernal otro legendario músico de Misiones que toca con Barbosa bueno gracias a ellos se ha podido desentramar un poquito y llegó un poquito más la música literaria a Buenos Aires y también a ciertos músicos profesionales que entendieron que la música literaria tenía otros acentos otros swing diferentes la música del norte del norte de la parte santiagueña tucumana jujeña ¿me entendés? como que realmente es distinto che Juanpi ahora se tiene a ver en algún momento al folclore se lo tenía como menospreciaba por ejemplo no te toca jazz y te chamamé si no me ocupo porque si es como es simple es común es muy básico sucede eso en el nivel que vos te manejás como que se menosprecia o se lo respeta si querido no 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 es tremendamente respetado esto es buenísimo que lo aclaremos y de hecho todo el mundo te pregunta cosas y eso que yo no soy como el más idóneo para hablar de ciertas cosas pero siempre le nombro músico le nombro artista como para escuchar y no hoy por hoy creo que mucha gente el público en general pero el músico el tocador entendió que todos los folclores todos los folclores de de cada país el folclore de Uruguay el folclore nuestro el de Chile el brasilero que otra palabra que a veces se enseña mal y se utiliza mal porque la gurizada te digo por las clases cree que folclore es un estilo de música de Argentina no no nada más alejado de la realidad folclore hay por empezar en todos los países del mundo cada país tiene su folclore y el folclore argentino no es solamente una chacarera o o o o la milonga el tango también el folclore por más que siempre se lo ha querido separar por una cuestión también netamente comercial separarlo del folclore nuestro qué cantidad de ritmo tiene nuestro país no qué cantidad pero este pero no sé si vos que andaba afuera si en todos los este si en otros países también tiene la adversidad de ritmo que tiene el nuestro nuestro folclore es 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 ampísimo son muchísimos lo mismo chato chacarera condido samba cueca tonada chamamé viste chamarrita rágido doble millones no no hay montones de estilos pero por suerte obviamente en todos los países te diría Hugo de esa manera mira Brasil mismo que tenía la posibilidad de ir varias veces es como que levantaba una baldosa por decirlo así mal y pronto y te encontraba un estilo un género musical es increíble increíble también y nuestro país como es largo como es largo y ancho tenés como que si el folclore obedece tu tipo de región geográfica y demás y la gente que ha pasado por ahí y que sigue pasando y que llega a vivir claramente nuestro país es muy diverso por ahí Chile un poquito más acotado Paraguay más acotado Uruguay pero después Argentina Colombia Brasil son países pero riquísimo Perú mismo una riqueza de información de influencias de todos lados increíble pero volviendo a lo que hablábamos sí hoy por hoy la gente entendió que todos los estilos musicales son tienen el mismo respeto y el chamamé ha subido el nivel tremendamente y como en su momento Cosquín fue quien hizo que suba el nivel de todo lo que es la música santiagueña tucumana salteña también y el festival de chamamé que se hace en corriente hoy por hoy le dio la visibilidad a la música del litoral a todo el gran público y todo el mundo sabe que para tocar chamamé o música del litoral hay que tocar no es que te vas a poner a rejear así nomás y te sale un chamamé hay que tocar de verdad que linda Carla Juan la verdad que hasta creo que soy un periodista yo te yo te te agradezco que me hayas que me hayas compartido este momento tan lindo a mí y a todos los que lo van a ver a este espacio este bueno nombre de contenidos en red bueno de todos los profes que van a ver esto de todos los gurises seguramente hay muchísimos gurises que que ya te conocían y ahora te conocieron un poquito más este te decimos bueno te cuento que en radio arte que nosotros estamos pasando este las canciones tuyas muchas veces hay una cantidad de enganchas que me piden inclusive por mensaje de whatsapp los temas y bueno y ahora te vieron y bueno en nombre de esos gurises y en nombre mí y todas las chicas que que conforman este este proyecto hermoso te decimos muchísimas gracias y a tu disposición y es un orgullo para para mí como Gualello para todos los entrerrianos y para todos los argentinos contar con un Juampi Francisco que hermano no yo en principio agradecerte a vos que siempre has tenido palabras generosas conmigo y siempre que nos ponemos a charlar por teléfono por whatsapp siempre tenemos audios interminables que compartimos cosas que hemos tenido la suerte de encontrarnos muchas veces por distintas partes compartiendo con distintos artistas y demás y demás Gracias por ver el video.